bienvenidos a nuestro canal ciudad trendy hoy vamos a hablar de algo que es esencial para todos sin importar el género el cuidado de la piel y si chicos este vídeo es especialmente para ustedes les tenemos una guía fácil para el skin care masculino porque la piel sana y radiante no es sólo para chicas sin más empecemos paso 1 limpieza cuántas veces se debe limpiar el rostro por la mañana y por la noche todas las mañanas lava el rostro con un limpiador facial hecho para tu tipo de piel la limpieza a primera hora de la mañana refresca y elimina la piel opaca y las impurezas antes de dormir limpia el rostro para evitar que el aceite y otras bacterias que destruyen los poros permanezcan en la piel durante la noche paso 2 exfoliante la exfoliación debe hacerse una o dos veces por semana después de limpiar el rostro dependiendo de tu tipo de piel para qué sirve este es un paso de la rutina de skin care que sirve para eliminar impurezas que llegan a adherirse a la piel pero no debemos abusar de la exfoliación pues nuestra piel podría perder grasas esenciales que son naturales los hombres con piel tipo graso deben exfoliarse con más frecuencia mientras que los hombres con piel sensible o seca deben hacerlo con menos frecuencia un exfoliante facial para hombres es un producto extremadamente versátil no sólo es importante para un régimen de cuidado de la piel sino que también es el arma secreta para antes de afeitarte paso 3 hidratante igual que la limpieza el hidratante debe aplicarse por la mañana y por la noche la hidratación ayuda a reafirmar la piel prevenir la pérdida de agua y tiene un efecto anti envejecimiento esto debido a que mientras van creciendo las células de la piel no pueden retener tanta humedad como antes principalmente porque el cuerpo produce cada vez menos colágeno paso 4 protección cuando debo aplicar el protector solar de manera diaria aunque no salgas de casa y de preferencia reaplícalo cada dos horas y ahí lo tienen chicos nuestra guía fácil para el cuidado de la piel en hombres esperamos que hayan encontrado estos consejos útiles y que estén listos para darles a su piel el amor que se merece si les gustó este vídeo no olviden darle like y suscribirse a nuestro canal ciudad trendy para más consejos y cuidado personal nos vemos en un próximo vídeo y